Arroba estilo Troisi Y la están cascoteando Yo no respondo No, la está representando Nacho No se ha dilucido, no respondo a temas privados No se las cuida Yo desconocía esto En Instagram no contesto Es un invento de cordobeses De chicos cordobeses ¿Qué cosa, Nelson? Del Día del Amigo con Derechos Había una película, ¿se acuerdan? Ha sido aceptado, sí Chile Uruguay, España Y México Pero, estimado doctor, estamos hablando con derecho a qué A derecho a roce Ah, ok No, no, no sabía de qué derecho En la duda te lo digo, el lato El lato ¿Los derechos? Tengo la impresión Sería el día de El Bonerense Por alguna nota que vi Cuando me enteré de esto Recurrí a la red Tengo la impresión que va más allá del roce Porque vi a varias gente Haciendo notas en albergues Transitorios Diciendo cómo era el flujo de gente Por eso Me dio buchón ese móvil Antes de votar Si querés tener el día del amigo con derechos Pensá que si vuelve la derecha Te quedás sin el día del amigo con derechos Ay por Dios Que únicamente la vas a poner en tu casa Ay que horror No pero a Willy estábamos hablando con Amelia Que ella se niega Y yo le digo Amelia tenés todavía Una larga historia por delante Y yo mi respuesta cuando se ve el micrófono A mi las cosas me gustan de ganar las manos a mano Yo juego mano a mano Pero escuchame Cuando te pedían el teléfono Ya hoy a la mañana algunos amigos empresarios Tiraron algunos perros Hacía la mesa Mirá Estaba Estaba Si estaba el gato silvestre Estaba presente Mirá Pero está El doctor Cien se acaba de cazar Así que se está tirando La tirotearon a Romina Ah Romina Marcelo Longobarra Pero es una divina Romina Por eso Bueno y vos saliste en defensa Vos saliste en defensa No no Yo soy inolvidable Nada más Pero no se metan con el equipo del hongo Porque el hongo que sale a vender Como un cliente Pero Yo como desconocía esto Realmente me puso la atención La creatividad Y la digamos Rapidez con la cual se difundió Tendría que ser un día Para que Cristianina Georgieva Ajá Le acepte No uno Mimos a Sergio Massa ¿En serio? Claro Cosas que solamente se le pidan a los amigos Sí Claro Claro El día del amigo con derecho a los Joanes Claro Eso podría ser Ves que amplio Ves que amplio Pero hoy es un día medio botón Porque si alguien te dice Bueno me voy con mi amigo No A celebrar Yo por eso Insisto Te escribo lo que vi Y cuando acudí a la fuente Me encontré que había Una proliferación De notas Realizadas A las puertas De los hoteles De los albeques transitorios Es que al argentino Le gusta el Lobarrani No Pero era en otros lugares Del mundo también Y le preguntaba Hoy como anduvo La clientela Y yo decía Duplicó Duplicó O sea que es global Que es global Es como con un feriado Y el turismo Mira Me llamó la atención De otro que decía Hoy acá en este lugar Recibimos demandas De turnos Más prolongados Para que vean Estudio de campo Tu producción No Pero yo lo veía Y dije Mirá vos Esto es información pura Lo que estamos dando Cosa que yo desconocía Absolutamente Así que Entonces algunos Se enganchaban Decían Hoy tengo Agarro la noche Porque agarro Empiezo en el día Del amigo con derecho Y sigo en el día Del amigo ya Porque después A partir de la medianoche Es el día del amigo Si la huelga dura 24 horas Por supuesto A la española A la española Efectivamente Yo no sé Con quién voy a celebrar No No sé con quién Voy a celebrar La tiraste Qué bueno No porque hace muchos días Que no viene Carlos Y no sé La rompió ayer Carlos en el teatro En qué teatro Está en el Politiama El martes que viene Vas a venir Vamos a irse Con el doctor El doctor va a dejar Subir al escenario No, pero escúchame Carlos Con todo el foco Ahí Un seguidor Para eso Vos que sos amigo De Willy Tendrías que pedirle Permiso a Willy Porque yo no llego No, la va a dejar Te dejo en las mejores manos Total, mi amor Bueno, dejá salir 18.30 Si pude llegar antes al capareno No, Carlos No, eso no Es mucho Eso no Aparte No le hace bien a su trabajo Porque sale muy liviano Desconcentrado Sale muy liviano No puede salir tan liviano No le ves alas Además es muy poco tiempo No le ves alas Porque nada de eso Va a salir tan liviano Es una inconsciencia Decir a David Rottenberg Que deje el camarín pronto Así la vas a recibir A la media después Sí, chicos, pero no No es tan fácil No, chicos, no es tan fácil No soy chica de camarín No soy una grupita No va Eso No va En este eje Se los digo No, no Acá se trabaja ¿Querés que pintemos De otro color El camarín de Eduardo Blanco? Dios mío Por favor, me retiro ¿Me disculpan? Qué tremendo No avances, Carlos Porque te está yendo Otro camarín Es compartido Es para que veas Es compartido Pero hay varias Carlos El camarín de Brandoni El de Eduardo Blanco Brandoni es interesante El camarín El nombre con tanta historia Muy bueno, claro Bueno, por eso Para que veas las instalaciones Esto va a desmadrarse Sí, totalmente Mire, la semana que viene Voy Hay unos sillones muy cómodos Porque Willy me autorizó Si no, no puedo ir Qué guay Qué guay Pero pórtese bien Porque no es tan fácil La vida Ojo, ojo Podemos aprender mañana Aprovechar mañana Amelia, que no tenemos programa Que hay fútbol No, porque no está mañana No, porque no está Mirá cómo le entregaste En bandeja Willy No, no, digo Mañana desde la rural Claro, claro Claro, claro No, pero mañana Te invito a comer ahí Un vacío pan ¡Epa! Ahí al restaurante Al restaurante Qué rico se come ahí 54 lucas No, la ensalada de salmones Espinaca es espectacular Con penas Increíble Para usted, Carlos Así está, perfecto Perfecto Me imagino que estos días De haberse mantenido lejos Hoy lo hace venir con Ah, otro brío Con mucho brío Esmerate Esmerate Hoy es un día que La gente lo está esperando Esmerate Hoy es nuestro día Oh, claro El día del amigo con derecho Te juro que me mata, eh Por favor, bajen las luces ¡Upa! ¡Upa! A ver, a ver A ver, a ver Un gran saludo a Luchi A Ana María La tengo que saludar a otras Perdón ¡Upa! Bueno Vos sabés lo que haces, Carlos Totalmente Son otras amigas ¡Upa! No seas Toxi No seas Toxi Deja que salude Lucía de la Vega Día del amigo con derecho Chilusitas Gustavo Hernando de Formosa Ah, bueno, mirá, Chilusitas Sebastián Naum Graciela Kaufman Mirá Estela González Menta Son amigas Son amigas Bueno, chicas ojo Incluso las Mabeles de Uruguay Mirá Ah, las Mabeles del Río de la Plata Y hay que seguirlas Porque ellas Es como que marcan el rumbo Claro, claro Sabés que están haciendo acá unos tours Se llevan de todo Ah, sí Entran al Pharmacity Pasta de dientes de a 10 Llevan Sí, sí, sí Vienen con las cubiertas Sí, totalmente Con las cubiertas en el auto Totalmente Tremendas las Mabeles Uruguay Así que, bueno Este es dedicado 20 lucas por cubiertas Totalmente Aprovechan Y arrasan con todo Hacen un negocio doble Pero qué te parece Así que, bueno Dedicado a ellas Atención El chiste de las Mabeles Uruguay Correcto Cómo no Bueno Gran saludo también a Leo Ferlán Marcelo Albarracín Daniel Caro El taller de artesanía de Buenos Aires Que también Nos manda saludos Mirá De todo Mirá Una cantidad impresionante de oyentes Mirá Bueno Resulta que una señora Sí Le p... Entramos en... Empezás así No, ya me desconcentré ¿Qué pasó? Sí Está como... Es que lo excitaron ustedes Sí, sí Lo estimularon demasiado Entonces ahora está muy hirria Una señora va al médico Y le dice Doctor, por favor Quiero que me recete unas píldoras Para evitar el embarazo Ajá Señora Pero Usted no necesita esto Ya tienes 75 años Claro, claro No Lo que pasa es que me ayudan A dormir tranquila Claro Ajá Pero cómo ¿Usted duerme mejor tomando la píldora? No, no son para mí Se las pongo a mi nieta de 18 En la Coca-Cola No imagina lo bien que duermo Ajá 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 Ajá